¿Qué es el reino de los cielos? Una es que a veces los adultos tienen una responsabilidad grande en que los niños no se acerquen a Dios, no se acerquen a Jesús. Y esto de muchas maneras. No me refiero únicamente a lo que acontece en China, donde lleva ya un año más o menos en vigor una ley en la que se prohíbe que alguien menor de 18 años entre en una iglesia. Los menores no pueden acercarse a la iglesia. Nosotros, en nuestra versión occidental, también de ese pensamiento intervencionista, estatalista, vemos cómo los poderosos quieren impedir a los padres esa patria potestad para que puedan educar religiosamente a sus hijos. Pero es que incluso la propia mentalidad liberal de nuestros días parece aliarse con ese mismo pensamiento y dice a un niño no le metas nada en la cabeza. Y cuando él sea mayor ya elegirá. Todo ello está contrastando con esa frase de Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. Y los adultos podemos tener una responsabilidad por acción o por dejación en que los niños no gocen, no disfruten de lo que es conocer a Jesús en su infancia, en su adolescencia. Y a qué gran responsabilidad es eso por nuestra parte. Y en segundo lugar, dice la afirmación, de los que son como ellos es el reino de Dios. ¿En qué sentido Jesús pone a los niños como modelo? Porque, vamos a ver, también los niños son egoístas, sí, los niños pueden ser muy egoístas. Tienen una tendencia egoísta muy marcada, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido el Señor pone a los niños como ejemplo de los que son como ellos es el reino de los cielos? Yo creo que, especialmente, en lo que a la confianza se refiere. Un niño es un modelo para nosotros de confianza. El niño confía en sus padres. El niño confía en que ellos, los padres que le quieren, pues no le van a dejar de la mano en ningún momento. No, no se va a quedar desamparado. Confían plenamente en sus padres. Y ese es el aspecto que Jesús, pues quiere que tomemos como punto de referencia para ser como niños. La plena confianza en la paternidad de Dios. Dios es mi padre. Qué feliz soy. Soy hijo suyo. Soy hijo de Dios. No, 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 no Gracias.